La Comisión de Desarrollo Social conoció antecedentes acerca de la grave situación de vulnerabilidad que afecta a una parte de niños y niñas migrantes en el actual escenario del coronavirus, quienes se encuentran excluidos de las políticas de protección social debido a que los adultos a su cargo carecen aún de la cedo de la identidad que se les exige para ingresar al Registro Social de Hogares. Lo anterior constituiría un incumplimiento de los instrumentos internacionales que Chile ha suscrito, afectando de este modo el trato igualitario a la niñez migrante, independientemente de su situación. Así lo señaló el presidente de la instancia legislativa, diputado Boris Barrera. En la sesión se escuchó a la jefa del Departamento de Planificación de la Subsecretaría de la Niñez, María Elena Arzola, a la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, y a la directora ejecutiva de la Corporación Colectivo Sin Fronteras, Patricia Loredo. La representante del Ejecutivo explicó que la situación irregular de los padres de los menores de edad genera una serie de limitaciones de acceso a los beneficios sociales que brinda el Estado a los migrantes. Por ello, y en el contexto de la pandemia por COVID-19, el gobierno ha implementado una serie de medidas para poder ayudarlos a regularizar su estatus en el país. Esto se haría a través de una plataforma online que les permita pagar una multa a quienes se les haya vencido la visa de turista. En caso de no tener los recursos financieros, existe un protocolo para reconsiderar el monto de la infracción. En lo referido a salud mental, se mantiene el monitoreo de cada caso del programa de apoyo a la salud mental infantil, las horas de control de los niños y niñas y adolescentes en riesgo psicosocial, los que tienen conductas suicidas y los que se encuentran con mayor posibilidad de ser afectados por el COVID-19. Además, se ha resguardado la continuidad de los tratamientos farmacológicos. En tanto, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas dispuso un sistema alternativo de entrega de comida que pueden retirar sus familias en los centros educacionales a los que asisten. La alimentación consiste en una colación de desayuno, almuerzo o una canasta con los víveres adecuados. Por su parte, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, señaló a la comisión que recibió una denuncia del colectivo Sin Frontera, quienes informaron que a los menores de edad migrante no se les estaría entregando el alimento por parte de la Junaep, porque sus padres no figuran en el registro social de hogares. La defensora enfatizó que ello constituye una vulneración de la Convención de los Derechos de los Niños, que establece que los estados deben dar acceso y protección social a todos los menores de edad, independiente de la situación migratoria de sus padres. La representante del colectivo Sin Frontera, Patricia Loredo, indicó que la situación de los niños migrantes en el país ha evolucionado en los últimos años, pues tienen acceso a salud y educación. Sin embargo, la irregularidad migratoria se mantiene como elemento estructural en Chile. El presidente de la comisión, diputado Boris Barrera, señaló que muchos niños migrantes tienen a sus padres en una situación irregular, lo que les impide acceder al registro social de hogares y dificulta que los menores reciban la debida protección de sus derechos. Y aquí los derechos son de las personas, no son de los chilenos ni de las chilenas, son de las personas. Y hay tratados internacionales que dicen que esos derechos son universales y por lo tanto nos preocupa. Así que por eso, para la próxima sesión, invitamos al Ministro de Desarrollo Social para que nos hable de las medidas que están tomando para llegar a esos niños que se están viendo vulnerados en sus derechos, principalmente como te decía, el de alimentación. Porque hay que considerar que, por ejemplo, en el tema de la educación, por lo menos la enseñanza básica y media, a los niños se les crea una especie de número de sódulos de identidad como provisorio. Y así son considerados en algunos beneficios, por lo menos en la matrícula. En el ámbito de la salud también existe eso. Entonces, por qué no existe también para otros servicios como de la alimentación y como lo que está sucediendo ahora con todos los programas y bonos que se están dando por parte del gobierno. El diputado Barrera comentó que la segunda etapa de la sesión la destinaron a escuchar a la directora de la Corporación para la Inclusión de Personas con Discapacidad Visual y Sordos Ciegas, SIDEBI, Caroline Sánchez, por el proyecto de ley originado en moción que reconoce la sordoseguiera como discapacidad única y que promueve la plena inclusión social de estas personas. El legislador indicó que por la importancia y urgencia del tema, espera que la moción que se encuentra en primer trámite constitucional se vote en general a más tardar en dos sesiones más. Espero que lo podamos despachar lo más pronto posible porque es una discapacidad que está completamente invisibilizada. Ni siquiera hay censos que den cuenta o que sean tan exactos en relación a ciertas discapacidades. Son todas así como bien generales. Entonces ellas, de acuerdo a esos censos que han habido, estimaban que había algo de 120.000 personas, por lo menos en Chile, con esa discapacidad. Pero no hay nada que lo pueda demostrar. Pero sin embargo, es una realidad. Hay tres fundaciones, que me comentaba la persona que puso ahora, que existen en Chile, que se hacen cargo un poco de eso, pero son fundaciones desde el Estado. Es lo que queremos conocer, que es lo que hay. Para la próxima jornada invitarán a representantes de Cenadis para que expliquen los programas que desarrollan para las personas sordos ciegas.